¡Solo Negocios Radio! ¡Solo Negocios Radio! ¡Solo Negocios Radio! Transmitiendo a través de 1300 Amplitud Modulada, al igual que por Internet, en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio. Y, por supuesto, en Solo Negocios Radio, también fanpage de Facebook del programa. Esta tarde, pues, vamos a platicar de economía, pero veremos ciertos datos más enfatizados al tema de la discriminación en contra de la mujer. Y, por supuesto, el contexto en este 8 de marzo, día de la conmemoración de la mujer, del Día de la Mujer. Y, bueno, pues, en esa lógica vamos a expresar algunas ideas. Pues, el senador de una economía que sabemos que es en vías de desarrollo, y hay quien nos dice es una economía tercermondista. Hay candidatos a la presidencia de algún país que nos dice que somos un país basura. Yo no creo eso, pero bueno. Lo cierto es que tenemos muchas deficiencias y muchas vulnerabilidades, lo podemos reconocer. Y también hemos evolucionado en algunos aspectos. En esa tesitura, hay que comprender dónde estamos parados con el número o con los números reales, o al menos con los números que se pueden obtener en los alcances posibles, sean oficiales, sean privados, sean de instituciones, pero que con ellos puedan permitirnos reconocer un recurrente diagnóstico de evolución y si estamos avanzando en la dirección correcta y al ritmo adecuado. En esa tesitura, la temática que desarrollaremos en el programa, pues, es muy amplia. Porque vamos a hablar desde lo genérico de la cuestión, vamos a decir, competitiva de la nación hacia lo específico en, por ejemplo, las circunstancias que ocurren en el contexto de cierto tipo de empresas y el, pues, a un limitado acceso que hay para que mujeres las dirijan, las operen, las ejecuten a esas empresas y sus alcances de percepciones, por supuesto. En esa lógica, subyacentemente vendrá siempre el cuestionamiento. ¿Qué se tiene que hacer para resolver la problemática? Si es una problemática, que a mi gusto sí lo es. ¿Cuál es la consecuencia de esa problemática? Y en su caso, si entonces se justifica que se hagan políticas públicas alrededor de... Usted, cuando yo hablo en el programa como el de ayer de Derecho de Empresa, tomo el radar jurisdiccional de, este, ¿cómo se llama? De ANADE. Pues, ponemos, vamos a decirlo, una serie de argumentos críticos en contra de la construcción de ciertas regulaciones. Ayer, no, hoy en la mañana, el Consejo Directivo Nacional de IMEF, Alejandro Padilla de Banorte, nos daba cuenta de la perspectiva que él, como jefe de economistas de Banorte, plantea en el contexto de lo que está ocurriendo. Y en su momento tocó la temática de Donald Trump en una posición de evaluación de su término presidencial de 2017 a 2020. Y decía, y creo que con buen atino en función a ciertos de los argumentos, decía uno de los puntos que el gobierno de Trump planteó esta guerra comercial con China como uno de los principales hitos, una disminución de impuestos temporal, que está por terminar, pero ciertamente que impulsó a la economía. Ante la pandemia, independientemente de la generalidad de su administración, lo cierto es que la emisión de estos cheques famosos que fueron a apoyar a los hogares de contribuyentes en los Estados Unidos, pues permitió de alguna manera que la economía no cayera de manera abrupta, aunque muy probablemente ocasionó otros conflictos. Pero el punto en concreto es que él hizo y aludió a un contexto que provocó alta volatilidad para México y señaló a México en su alcance de una manera negligente. Esa volatilidad trajo sobre todo conflictos notorios, por ejemplo, tipo cambiarios al principio del sexenio. Bueno, no son sexenios, son términos de cuatro años. Pero, por otro lado, después se dio mucho y quizá en la nueva instancia no vaya a ser necesariamente así. Pero ¿por qué estoy hablando de eso en este contexto? Bueno, por las implicaciones de la vinculación que puede ejercerse entre una economía como la mexicana, dependiente de una economía tan fuerte como la estadounidense. Y que a partir de eso, ya de ahí y de suyo hay inequidades. Pues, ciertamente ventajas y oportunidades y que se han ido aprovechando a través del tiempo, pero también hay inequidades, ¿no? Nada más hay que ver la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá con la construcción de los capítulos correspondientes a la parte laboral en donde se construyen estos mecanismos rápidos, mecanismos laborales de respuesta rápida y los potenciales paneles, como el que aducí ayer. Y en su caso, pues vemos que solo a México le aplican de esa forma. O sea, si México encontrara deficiencias en empresas con beneficios del tratado o competidoras de empresas con beneficios del tratado en Estados Unidos, no sería la forma como aplica los mecanismos laborales de respuesta rápida para promover la defensa desde el punto de vista del gobierno mexicano. Allí hay una inequidad. O sea, las inequidades existen por doquier. Pero bueno, y citaba en el radar legislativo, constantemente vienen esas políticas públicas que de repente de relumbrón pareciera que quieren resolver la vida. Y entonces aquí el cuestionamiento es, ante un contexto económico tan complejo como el que vivimos, en donde, por ejemplo, un 2024 promete una perspectiva de crecimiento menor a la de 2023, pero sólida, sí reconociendo que el campo está minado y lleno de una serie de situaciones que pudieran provocar conflictos al cumplimiento de ese crecimiento, pero que están tan diversificados que pareciese que se van estabilizando en el tiempo. Y luego, en ese contexto, llegas con posiciones para tratar de equilibrar estos desequilibrios ante múltiples agentes económicos, dentro de ellos fundamentalmente las mujeres. Y la pregunta es, ¿es funcional en este mundo tan volátil una norma específica que se busca cambiar? Y esa es la pregunta que debemos hacernos al ir reconociendo el estadio de las cosas en función de los números que presentaré. Y, en su caso, el reducto de pensar no sólo la viabilidad de que haya políticas públicas, acciones afirmativas, cuotas de género como caso específico o alternativas, sino, además, si efectivamente eso, que seguramente va a implicar un costo, y los costos cuando se generalizan, se trasladan al consumidor, se genera inflación, potencialmente, al menos, si va a ser el costo total suficientemente eficiente contra la ganancia objetivo de esa política pública. Entonces, yo creo que en esa perspectiva es como tendremos que ir generando la discusión en el tiempo de concebir cuáles políticas públicas deben de implementarse, cuáles no, dónde está la inducción de modificación cultural y qué acciones se desarrollan alrededor de eso. Y, en función a eso, pensar en un objetivo de un bien mayor. Y que, si hay costo, lo reconozcamos, lo planeamos y lo asumamos con efectividad. Porque, si de la nada nos aparecen los costos, entonces, después vienen los grandes conflictos sociales, ¿no? Bueno, vámonos a números, entonces. Empezamos, por principio, con el tema del INCO, que habla de la competitividad. Y esto que voy a decir, pues, es algo ya reconocido regionalmente. Adicionalmente, nuestro país tiende a tener mucha más competitividad en las grandes urbes, como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, y en las urbes norteñas, claro, como Saltillo, como Chihuahua, como Juárez, como Mexicali, entre otras, ¿no? Tijuana. Y sí, algunas sureñas que pudiéramos concebir, como en el caso de un cierto alcance de Puerto Vallarta, de quizá Manzanillo, que ni siquiera es el sur-sur, pero, pues, más sesgado hacia abajo. Entre otros, quizá media tabla, por ahí Veracruz y Matamoros, en algunos alcances, según las parabetizaciones en la página de competitividad urbana del INCO. Pero el punto, en términos de resultados generales, es que, ya sean grandes urbes o las más norteñas, tienden a estar en los primeros lugares de competitividad en la nación por múltiples razones. Ahora bien, eso no significa que no haya oportunidades hacia el sur, pero, el sesgo estadístico, los números como van hasta la fecha, sesgan hacia el norte los beneficios respecto al sur. Bueno, hasta ahí un número genérico. Hoy hay una discriminación contra el sur, no necesariamente. Son, muchas veces, cuestiones inherentes a las nociones culturales de cómo llevar a cabo la administración pública, la sociedad y el ejercicio empresarial, ¿no? como múltiples aspectos. Pero el punto, en concreto, es que dentro de la limitada competitividad de México como país en vías de desarrollo, pues está este sesgo hacia el norte respecto hacia el sur. Bueno, hasta ahí dicho, vamos ahora a ver el tema que va en el contexto de la demografía de las empresas en México. Yo no he tenido el tiempo y tengo todo el ánimo, pero, pues, créanme, no me da la vida, de hacer un análisis comparativo de lo que voy a decir a continuación de México para verificar si México estamos por debajo o por encima en función del tipo de establecimientos o negocios que hay en el país. Hay muchas formas de hablar de lo que es una empresa. Yo creo que como principio general podemos decir que es un agente económico independiente. O sea, es un ente, ya sea un individuo, un ser humano o una sociedad que interactúa con un mercado y lo hace de manera independiente en términos de que no tiene un patrón. Sí es común que veamos en ciertos grupos empresariales que hay una empresa que es propiedad de otra empresa, pero no se sujeta como en una relación laboral a una subordinación. Tiene su propia autonomía de ejercicio. ¿De acuerdo? En ese sentido, si tengo razón, en esa definición muy abstracta, muy genérica de empresa, tenemos para Inegi, por ejemplo, el estudio de demografía de los negocios que habla que en el país hay alrededor de 5 millones de empresas. Tengo la tablita exacta acá. No es cierto, esa no era. Espéreme un segundo. ¿Dónde está mi tablita? Se me perdió. Bueno, ahorita la encuentro. Pero en esta tablita sucede que encontramos 5 millones de empresas medidas por números de establecimiento. Entonces, si yo veo enfrente de mi oficina y está un local comercial que tiene un taller mecánico, y a mi izquierda está una empresa de diseño gráfico, y a mi derecha está otro taller mecánico, y aquí en medio hay una oficina de un abogado o de un economista, pues básicamente encontraríamos que en esta cuadra hay 4 establecimientos. De las 5 millones de empresas, 4 están en esta cuadra, ¿no? Ese es el punto. Oye, pero yo no tengo una oficina fija. Tengo muchos colegas litigantes que en realidad no tienen una oficina fija, van y ejercen su función todo el día en el juzgado, y en la tarde verán a sus clientes en ciertos lugares, en ciertas situaciones. Y entonces, no tiene un establecimiento, pero es una empresa, porque ejerce una función económica independiente. Y entonces, en esa tesitura es donde empiezan las distorsiones de cuántas empresas realmente hay en México. Pero como principio, el EDN de Inegi, este estudio específico, anual, nos dice que hay 5 millones. Me está pidiendo Arturo que vayamos a corte, entonces voy a corte rápidamente, y voy a regresar para profundizar en los puntos de estos números, donde precisamente vamos a entrar en las cuestiones de las diferenciaciones de grupo, por ejemplo, en el número de establecimientos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio, y profundizamos el punto hasta lo hablado. Sí, la economía mexicana es una sujeta a vulnerabilidades con respecto al globo terráqueo, interesantes. A arrojo de resultados en su actividad económica, limitados. O sea, en esencia, sí, somos una nación en vías de desarrollo. Punto. En esta nación en vías de desarrollo, endógenamente, tenemos un sesgo claro de competitividad hacia el norte respecto al sur, en donde ciertamente por condiciones geográficas nos hemos beneficiado en ciertas ciudades del norte. Vamos, Ciudad Juárez, en cuanto se crea el decreto maquilador en el 65, pues va potenciando poco a poco, al principio lento, pero va potenciando una actividad económica que en los noventas explota y se convierte en una actividad toral de la economía. Hoy en día Ciudad Juárez es la mitad de la economía del Estado de Chihuahua, cuando el Estado de Chihuahua es prácticamente un tercio en términos longitudinales norte-sur del país. O sea, salir aquí de Juárez en carretera y llegar a la entrada de Coahuila son como nueve horas. Llegar a la Ciudad de México son 16 horas en un estándar de velocidad de 130 kilómetros por hora más o menos, poco más, 18. Entonces estamos hablando de que la mitad de aquí en la Ciudad de México es Chihuahua. O sea, es un estadote gigantesco. La mitad de la economía está en esta región de Juárez. Estamos regresando al aire. Y entonces estaba profundizando en redes algunos de los puntos, pero vámonos a concreto. 5 millones 96 mil empresas en establecimientos hay en este país. Datos del estudio de negocios de 2023. Y en su caso, con un crecimiento de empresas respecto a las nacidas y las muertas. O sea, ya sabe usted, se cierran empresas ante condiciones específicas que ocurren en el país, culturales de la empresa y lo que gusten, pero también se abren muchas otras. Entonces, en 2020, en 2021 perdimos empresas. En 2023 ganamos empresas y llegamos a estas 5 millones 96 mil, que en su caso constituyen lo que Inegi propone como el número de empresas que hay en la nación. En esa tesitura, este número de empresas que hay en la nación se construyen entre esta clasificación que quizá haya que revisarla en términos metodológicos, tiene 25 años a mi conocimiento mínimo, esta estratificación y clasificación. Y en su caso, esa estratificación y clasificación señala que existen las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas. Bueno, ante las 5 millones 96 mil empresas que hay en el país, 96.6%, o sea, 4 millones 923 mil son micro, que implica menos de cierto número de empleados, normalmente 10. Creo que en todos los subsectores son 10. Lo que pasa es que luego varían industria y servicios. Pero bueno, el punto es que son menos de 10 empleados, un pequeño negocio de 1, 2, 3, etcétera, empleados. Las pequeñas empresas, entre 11 empleados y el umbral superior, que en algunos casos es 30 y otros 50, contabilizan el 2.4%, o sea, 122 mil 300 empresas. En esa tesitura, ya llevamos el 99% de las empresas del país son micro, la abrumadora mayoría, y pequeñas, unas cuantas. Medianas empresas, arriba de esos 30 a 50, depende del subsector, hasta 250 empleados, no, sí, hasta 250, de nuevo, dependiendo del subsector, .7% de los establecimientos del país, 35 mil 600 empresas. En Ciudad Juárez hay 45 mil empresas, según el propio INEGI y el EDN. O sea, básicamente podrían caber las empresas medianas en el país y sobraría aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Y dimensionemos el siguiente punto. Las grandes empresas, la empresa que me brinda el internet por el cual estoy comunicándome a la estación de radio, algunas empresas de televisión, algunas empresas manufactureras, Pemex, etcétera, contabilizan solo 15 mil 200 empresas en el país. No hay ni una más. Digo, el número exacto es 15 mil 289 empresas. .30% son grandes empresas. Y entonces ya de ahí vamos viendo cómo una realidad del país no es clara para absolutamente nada. Vamos, la Ley Federal del Trabajo es una ley aplicable transversalmente y por igual a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la grande empresa. Pero no tiene, o sea, la exigencia de cumplimiento pleno de la Ley Federal del Trabajo no tiene cavidad en una economía con esta diferenciación. O sea, una empresa micro no puede cumplir todos los parámetros de la Ley Federal del Trabajo ni de lejos. O sea, cuando hacen la Secretaría del Trabajo sus revisiones, que además con las limitantes presupuestarias que tienen hacen muy poquitas revisiones respecto a las grandes empresas de la ciudad, básicamente destaca un escenario donde jamás van a ir a buscar a una empresa chiquita, micro, en función de que saben perfectamente que van a ir a puro sanción porque está mal hecha la legislación para un país como México. Y entonces ahí se aduce la necesidad de una política pública en función de una realidad matemática demasiado simple. Dicho esto, entendemos que independientemente de la ubicación regional que el estudio de DNC lo señala de dónde están estas empresas, ciertamente mucha de la actividad económica que ocurre también no requiere grandes empresas. Quizás yo pueda poner una suministradora de cierto insumo o cierto servicio para una grande empresa y yo nomás necesito tres empleados, ¿para qué quiero más? Con eso genera la suficiencia de recursos. Me tocó tratar con una empresa que tenía una capacidad salarial importante, una capacidad de influjo altísimo y una capacidad de capital humano del personal que tenían de alto nivel. Era una empresa que no pasaba de 10 empleados, tenía ingresos como de 20 millones de pesos al mes. Ellos programaban todo el sistema para que en las tiendas de conveniencia te vendieran las fichas o los valores de ficha de celular de las carriers nacionales. Solamente el 99% o algo así, no sé, una cantidad importantísima de los 22 millones de pesos mensuales se iba para el carrier. Pero se quedaba con una comisión de empresa que a la hora de ver los números era alta y en su caso pagaba buenos sueldos. Pero era una microempresa porque tenía nomás 10 empleados. Entonces, oye, quisieras crecer más, pues es que no hay más mercado y no tiene caso que yo crezca más. O sea, vendo las tarjetas que debo vender o el saldo que debo vender, no hay más. No tiene caso crecer. Y tiene lógica, ¿no? Y entonces en esa lógica pues debemos de encuadrar cómo una ley federal del trabajo pudiera ser mejor estructurada a partir de entender la demografía en la que se va a implementar. Porque no se va a implementar en donde no hay trabajadores ni empresas. Se va a implementar nomás en empresas donde hay trabajadores. ¿De acuerdo? El problema con el tema que decía hace ratito del número de empresas es que luego, por ejemplo, visto desde otro ángulo y haciendo los descuentos correspondientes, sucede que en el país hay 65 millones de contribuyentes para los efectos del servicio de administración tributaria y el registro federal de contribuyentes. ¿Cómo, hombre? Pues si estás diciendo que hay 5 millones de empresas, ¿dónde están los otros 60? La población económicamente activa que contabiliza 60, 61 millones de personas, pues es parte de ese constructo de 65 millones de contribuyentes. Pero de esos 65 millones de contribuyentes, de esos 60 millones de población económicamente activa, más o menos 35 a 40 millones están en la informalidad. Pudían tener RFC en algunos alcances, pero no hay más que esa realidad. La informalidad es un sesgo generalizado en este país con un sesgo marcado hacia el sur, pero ciertamente contabiliza más o menos el 60% de la población económicamente activa. Entonces, ante esas situaciones, pues obviamente se pudiera concebir que hay una serie de inequidades para el cumplimiento correspondiente de la perspectiva fiscal. ¿Por qué? Pues tenía 65 millones de contribuyentes, de los cuales solo 5 millones pagan como empresa y de los otros 30 millones que más o menos están en la formalidad, quizá un poco menos, 25 millones, 21 ya están en contribución en función de ser empleados porque son los que tenemos registrados ante el IMSS vigentes. Los otros cuatro podrán ser personas físicas de actividad empresarial, personas físicas en el régimen simplificado de confianza, que pudieran tener o no activos sus estructuras fiscales y sus pagos de impuestos. Y entonces volvemos a la ley de impuestos a la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS y todas las leyes fiscales junto con el Código Fiscal de la Federación son completamente inequitativas respecto a los 65 millones de contribuyentes porque solo le cobras a 10 millones de contribuyentes más los 20 millones de trabajadores. ¿Sí me explico? No es eficaz la norma. El SAT puede ser el mejor recaudador del universo pero solo con los contribuyentes establecidos. Jamás con un informal. No van a mover un dedo con un informal. No hay una orden legislativa que lo ordene. Esa tesitura obviamente es una norma equitativa que requiere de atención políticas públicas a aplicarse para promover una equidad en el tema. Ya vimos que el mundo laboral perdón que el mundo sí, bueno la ley del trabajo respecto al número de empresas y sujetos obligados y la legislación fiscal respecto a los sujetos obligados son absolutamente inequitativas. Bueno, no absolutamente si quiere. Vamos a ponerle relativamente inequitativas pero con mayoría de sesgo a la inequidad. En esa lógica entonces pasemos ahora a comprender la encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo en función de entender que primero que hace esta encuesta es decir cuántos millones de personas hay en una edad potencialmente productiva. Pues nos dice pues en México hay 130 millones que en realidad Inegi le plantea que son 127 creo. dice hay 100 millones de personas mayores de 15 años de edad. Una persona mayor de 15 años de edad es una persona productiva en edad de ser productiva sí. El ideal es que un joven de 15 años 16, 17, 18 hasta los 23 esté estudiando el ideal es que a los 65 años porque también queda esa cobertura aquí pues ya te hayas retirado y estés tranquilo en tu casa pero como el mundo no es de ideales sino de realidades veamos los números a profundidad de la población de 15 años o más 100 millones bueno realmente son 100.8 millones de personas en población económicamente activa hay 61 millones y en no económicamente activa hay 39.7 millones ¿qué quiere decir eso? población económicamente activa es la población que activamente trabaja o tiene una actividad económica aún independiente o en su defecto que está activamente buscando trabajo que va y entrega sus solicitudes sus currículas que va y toca la puerta que tiene entrevistas que hace acciones para buscar un empleo puede que esté desempleado o puede que esté empleado y transicionando pero eso cubre a estas 61 millones de personas mexicanos contabilizados por Inej la población no económicamente activa es gente que no está activamente buscando empleo más allá de que lo deseara o no lo deseara pero échale ojo a los números de los 61 millones de población económicamente activa en vigor a el último trimestre de 2023 octubre noviembre diciembre 59.4 millones estaban activos 1.6 estaban inactivos o desocupados más bien o sea gente ahora sí desempleada de la población no económicamente activa que son 39.7 millones de personas 5 millones están en el interés de activarse en el interés de sí ponerse a buscar trabajo y tener una actividad económica o de abrir un negocio pero no lo hacen porque no lo sabemos no profundiza la encuesta en ese sentido pero empiezan los sesgos empiezan los marcajes de lo que pudiera implicar una cuestión cultural hay gente a la que no se le permite trabajar por cuestiones culturales énfasis marcado las mujeres en cierto alcance de la población no económicamente activa el resto 34.6 millones no está disponible para trabajar tiene alguna actividad económica tiene una actividad social humana no vinculada a una económica puede estar estudiando todos los que están en la escuela no tienen no tienen la necesidad de ingresar dinero o tiene formas de evitarlo pues no son parte de la económicamente activa alguien que ya está retirado alguien que quizá está con alguna incapacidad de tal nivel que no lo permite o alguien que está encargado de cuidar a alguien que está en alguna condición en el hogar 34.6 millones de personas con ellos no contamos para la estructura con los que contamos son con 5.1 ahora con los 34.6 yo estoy seguro que la modificación cultural hacia el tiempo llevará a disminuir esa cantidad de gente no disponible y de alguna manera transicionará al menos de los 4.6 millones contra contra la expectativa de crecimiento de la población si económicamente activa me está pidiendo Arturo corte voy a regresar y ahora sí hablar específicamente de la iniquidad que estos datos cuando lo hacemos diferenciado entre hombres y mujeres demuestra no se vaya siga aquí en solo negocios bien para no adelantarme me planteo entonces aquí rápidamente en redes sociales señalarlo o sea ciertamente tenemos un contexto en donde la estructura poblacional muestra un escenario de números reales yo no voy a juzgar que el 61% el 60% de la población económicamente activa lo esté y el otro 40% no esté activo o no sea no sé pues productivo como le guste llamar este esa parte pues son decisiones pero sí sabemos que al menos de los 40 millones de de no activos 5 millones sí tienen interés de activarse y entonces sí hay la necesidad de un señalamiento de plantear qué inequidades están ocurriendo para que algo así pueda no sólo ocurrir sino pasar o sea porque en un momento dado este hay 5 millones de personas que no están activos pero están interesados en estar activos más en un contexto como el mexicano en donde la tasa de desempleo es tan baja como el 3.6% que ahorita duje no dije la tasa porcentual dije creo que eran 1.6 millones de personas pero bueno el punto es que somos bien poquitos disponibles para trabajar bueno yo ni siquiera me puedo contar porque yo sí tengo trabajo pero alguien que está en el mercenario de desempleo son muy poquitos eso quiere decir que hay muy pocos empleados disponibles en el mercado para ser contratados cómo ampliamos esa base para que efectivamente pueda crecer el país en la tesitura correspondiente qué se tiene que hacer para precisamente promover un mayor desarrollo económico entonces los datos hasta ahí pues son en general los que son pero ciertamente empiezan a mostrar una faz de inequidades o de circunstancias que como mínimo merecen ser analizadas si no es que atendidas y efectivamente ponderada la viabilidad de una política pública que corresponda para resolverlo por ejemplo yo no he explorado mucho el tema pero se habla de la famosa ley de cuidados una ley en donde se le garantice un flujo de ingreso a una persona que pues cuida a otra y que eso promueva que sea efectivamente una actividad remunerada y productiva hasta eventualmente fiscalizada pero bueno vamos a regresar estamos regresando al aire en 1300 AM y continuamos con los números bueno recordando así súper rápido tenemos 100 millones de mexicanos arriba de 15 años de edad en edad productiva 61 millones están activamente trabajando produciendo y solo por ahí 40 millones no pero de los 61 millones 1.6 más o menos está en una situación de desempleo y este de hecho es el 2.7 dije el 3.7 que locura es el 2.7% de desempleo es casi nada ¿no? este y en la población económicamente activa es la que me ocupa más bueno la económicamente activa también pero échele ojo fíjese de los 61 millones de personas que están en económicamente activa 47 millones perdón 36.1 millones de población económicamente activa 36.1 son hombres o sea más del incluso 70% déjame ver si este es el porcentaje pero pues no sé es como sí como el 76% de la población económicamente activa son hombres y entonces la diferencia de los otros 24.2 millones 24.9 millones son mujeres ya empezamos con inequidad cuando además si vamos a los temas poblacionales más de la mitad de población de 15 años y más son mujeres o sea de los 100 millones 47 millones son hombres 53 millones son mujeres vamos hay más mujeres que hombres punto 6 millones más pero cuando vemos la actividad 36.1 millones de los 61 millones activos son hombres 24.9 son mujeres ya hay un escenario de inequidad ¿no? ahora de la gente activa ocupado hay 59.4 millones de personas hombres 35.1 mujeres 24.2 pero cheque usted de los desocupados 1.6 millones en total 964.000 son hombres 674.000 son mujeres si bien siguen siendo más los hombres en consonancia del dato total de participantes en la económicamente activa la la diferencia con mujeres se constriña a menos de 200.000 250.000 personas lo cual quiere decir que se sesga la inequidad del desempleo hacia la mujer punto número 1 de los poquitos desempleados que hay en proporción por hombre o mujer el sesgo es en contra de la mujer y luego vámonos a la población no económicamente activa 39.7 millones de mexicanos arriba de 15 años no están no están en económicamente activa ok cuántos hombres 11.1 millones cuántas mujeres 28.6 millones ah la no actividad tiene un marcado sesgo en la mujer frente al hombre para colmo si nos vamos a esa población económicamente activa de 11.1 millones de hombres no disponibles 9.4 millones disponibles 1.7 cuando nos vamos a los 28 millones de mujeres 25 millones no están disponibles 3.4 millones si están disponibles o sea obviamente hay un sesgo de disponibilidad de ingresar al mundo económico por parte de la mujer al menos en números absolutos y en números relativos creo que también tiene un peso mayoritario de lo que tienen los hombres ¿por qué? porque pues están más sesgadas a no trabajar asumiría culturalmente pero sí con el interés y necesidad potencial ahora de aquí se suitan mil preguntas digo de nueva cuenta aquí no clasifica pensar que una de estas mujeres sea una mujer de 16 años y tenga en su mente sí querer trabajar y haya contestado en la encuesta a lo correspondiente pero en realidad ahorita está en la escuela y su papá no la dejan trabajar porque tiene que terminar la preparatoria me parece sensato ¿no? no es lo mismo que una mujer que tiene 32 años y que su familia le dicen ¿sabes qué? tú fuiste la más chica te quedas a cuidar a tus papás de edad avanzada y punto no hay discusión oye pero es que yo quiero ir a la universidad o quiero estudiar una escuela técnica y trabajar no no se puede culturalmente son dos formas de tomar una decisión familiar pero creo que hay un sesgo claro de discriminación ¿no? y luego el que haya más mujeres en posición disponible de sí acceder a la población económicamente activa también nos resalta la pregunta de ¿qué pasaría si estuviera en la población económicamente activa? ¿qué pasaría si fueran más equitativos estos números? bueno es bien difícil hacer esas proyecciones por la complejidad de datos que están sujetos a elementos culturales para colmo en un país tan diverso culturalmente en toda su región geográfica ¿no? o sea no es la misma forma en que piensa una familia de Chiapas en un pueblo indígena a lo que piensa es una familia de San Pedro Garza de Nuevo León en función de la integralidad de excepciones con respecto a actividades económicas por ejemplo entonces en esa tensitud y yo no soy que sea más y mejor simplemente sé que no son iguales ¿no? en familia promedio entonces en esa lógica pues sí destaca un escenario que llama la atención de sesgos matemáticos de sesgo de resultado de datos y que dentro de los esfuerzos de proyectar qué pudiera pasar si hubiera una equidad en el proceso de actividad económica y de percepciones que es un tema que voy a tocar al final se habla que la economía mexicana tendría más o menos 15% más de actividad económica destacada en Producto Interno Bruto sin tocar propiamente protocolos de equidad en percepciones esto es si la economía mexicana creció 3.2% en diciembre o anualizado a diciembre de 2023 si hubieran estado no sé de los 100 millones perdón de los 61 millones 30 y 30 millones hombres y mujeres activos y con empleo o el desempleo aplicado por equidad entre los dos sexos hubiéramos que ser en vez de 3.2% hubiéramos que ser 3.68% 480 puntos base digo la economía mexicana mide 35 billones de pesos estamos hablando de 480 mil millones de pesos extra de movilidad económica ¿qué significa eso? significa un mundo de dinero fluyendo extra en la economía y en esa tesitura pues entonces si ya nos hace pensar oye habría que analizar ¿cuál es la razón para que esta gente que está en población económicamente activa mayoritariamente mujeres pero si aparentemente con mayor relativamente necesidad de entrar al mundo laboral o económico no lo está haciendo ¿cuáles son los inhibidores? ¿alguna política pública puede hacer algo al respecto? ese es el tipo de cuestionamientos que tenemos que hacernos no se trata de darle desventajas o desventajas ayer escuchaba una entrevista en donde decía una mujer asumo que devenía de cuestionamientos en función de que hay hombres que claman que con estas acciones afirmativas los van a poner en desventaja y ella decía es que quizás si tenemos que sacrificar algo mi respuesta es no es una suma cero este asunto no tenemos que sacrificar nada es sumar es extra por favor aritmética simple con la ENOE no es que le quiten el puesto a alguien para dárselo a una mujer a un hombre para dárselo a una mujer es que la economía sea mayor porque la cantidad de capital humano disponible si está y eso si nos atendemos nada más a la limitante de esas tres millones de mujeres disponibles no estamos hablando de las de las demás que señalan no estar disponibles pero quizá con modificaciones culturales en la nación en el tiempo si se sujeta la disponibilidad además hay un aspecto de necesidad cuando el sexenio de Vicente Fox y pues eventualmente también se habló de ello con Calderón luego le bajaron al número decían que México tenía que ir a 7% anual para resolver los problemas de pobreza que había en el país y de que México tenía que resolver ese 7% con el propósito de generar mínimo los 1.5 millones de empleos que anualmente se añadían a la población económicamente activa yo creo que nada más con esos dos argumentos digo más allá que el 7% sea un número adecuado porque ya con el sexenio de Peñarito hablaban que era 5 y ahorita pues con que crezcamos pero el punto en concreto es que estos números este destacan que hay una necesidad de problemas a resolver o sea no solo se trata de sumar a las mujeres por ser equitativo con las mujeres sino para que aporten a una aceleración de disminuir la problemática gigantesca que tenemos de pobreza y de otro tipo de vulnerabilidades y conflictos o sea no hay sacrificio porque no es un tema de suma cero no van a perder los hombres frente a las mujeres es un tema de interés generalizado por agregar extra a la economía de aquí me brinco a otra estadística esta estadística pudiera aparentar brincarse demasiados temas pero también el programa se va a acabar y entonces no voy a alcanzar a terminar pero está una revista llamada la revista arbitrada revista mexicana ciencias políticas su volumen 65 punto número 240 de la ciudad de México publicado el 28 de febrero del 2021 y las revistas del trimestre de septiembre de diciembre de 2020 el artículo se llama mujeres y empresas tendencias estadísticas y debates conceptuales y promovido por la autora Gina Sabludowsky Cooper de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y ella muestra algunas gráficas que me interesaron mucho dentro del estudio que planteaban que este por ejemplo la actividad económica a la que más se dedican más mujeres mayoritariamente por los servicios sociales 67% es ocupado por mujeres 32% 33% por hombres hoteles y restaurantes 59% de mujeres igual otros servicios comercio el menudeo 57% mujeres y luego ya decantan servicios profesionales 41% contra 58% de hombres que no es un dato de inequidad realmente o sea entre 40 a 60 pues ahí estás más o menos en rangos mitades servicios gubernamentales igual 41% mujeres pero dedicarse a electricidad agua y gas 21% nada más mujeres agricultura y ganadería solo 12% minería 13% servicios y transportes 9% y construcción 0.66% no es cierto se borró ahí un numerito es este 3.66% podrán pensar no pues si es que nadie quiere bajar un camión de ladrillos y cosas de estas bueno no lo sé cuáles sean los razonamientos o cómo enjuiciarlos pero hay un sesgo notorio en muchas actividades económicas que en otras donde está peor el sesgo y me genera una preocupación extrema es en la perspectiva de salario ahorita aquí hablamos de trabajadores bueno cuando una persona recibe hasta un salario mínimo más o menos es equitativo los hombres lo reciben en 46% y las mujeres 53% o sea de alguna manera ahí los números se equiparan ¿no? pero aquí la problemática espérame tantito Arturo tantitito de uno a dos salarios mínimos tampoco hay tanta diferencia 59% hombres 41% mujeres pero el problema es que conforme crecen los salarios ahí sí hay una diferencia de 3 a 5 salarios mínimos el 70% los perciben hombres el 30% mujeres más de 5 salarios mínimos 72% hombres 28% mujeres o sea los trabajos de mayores ingresos están notoriamente ocupados por hombres entonces entendiendo todos los sesgos que acabamos de hablar desde los regionales del país y sus posicionamientos competitivos hasta llegar a este tema de salarios pues nos hace ver como las inequidades efectivamente requieren de una atención especial ahorita comentamos tema de capacidades porque tengo dos excelentes ejemplos voy a corte regreso en segundos no se vaya sigan solo negocios muy bien continuamos aquí en redes sociales en lo que regresamos al aire en esa tesitura tenemos un contexto de datos en la economía en general en la economía laboral en la economía fiscal en la economía de negocios que van decantando a un escenario de ciertas notorias estadísticas sujetas a análisis y a cuestionamiento y luego en esta de la ENOE que cruza actividad económica en lo general puede ser trabajador puede ser empresario este pues también que tiene un cierto posicionamiento o un cierto sesgo en el que destacaría pues un un resultado notoriamente inequitativo para los grupos para el grupo de mujeres y ya cuando lo vemos con el estudio arbitrado de la doctora Sobludowsky pues básicamente notoriamente punga el tema ¿no? o sea si hay un puesto de trabajo de cinco salarios mínimos ¿qué son cinco salarios mínimos? son trescientos setenta y cinco pesos números cerrados por cinco mil ochocientos pesos diarios aproximadamente cincuenta y siete mil pesos al mes trabajo de más de cincuenta y siete mil pesos al mes el setenta y dos por ciento es ocupado por hombres ¿existe algún razonamiento? podría pensarse bueno pues quizá no hay suficientes mujeres que estén en esos puestos normalmente este tipo de sueldos se sesgan más a cargos gerenciales cargos administrativos y por su naturaleza están integrados más por administradores de empresas por contadores por abogados por economistas por ingenieros que a través de los años dejaron las áreas de producción y se convergieron más a las áreas gerenciales ¿no? bueno ahorita que regresemos vamos a ver a ver los números y estamos regresando al área del último segmento de solo negocios y llegamos entonces a plantearnos un previo el Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO tiene una página adentro de su portal que se llama Compara Carreras en esa página uno puede entrar y decir a ver esta licenciatura y te dicen cuántas personas tienen la licenciatura cuál es el lugar de la licenciatura por número de población cuántos hombres cuántas mujeres qué edades tienen en su sesgo en universidades públicas cuál es el retorno de la inversión de estudiar ahí o en universidades privadas más o menos los rangos salariales promedio entre otros datos muy interesantes Compara Carreras este pónganla así en Google y jala bueno Comparé dos nada más que son Derecho y Finanzas porque lo usé para un artículo que vamos a publicar en INEF hacia mediados de marzo y mire usted la licenciatura en Finanzas tiene hoy en día en México 101 101.445 personas que la estudiaron el INCO hace el análisis de esas 101.000 personas 51% son hombres 49% son mujeres ¿hay equidad o inequidad? a mi parecer ninguna al menos en el alcance de haberla estudiado ¿qué población con esa carrera tiene más de 30 años de edad edad en la cual pues ya se escalaron las ciertas posiciones de trabajo y estás apuntalado más hacia temas gerenciales y eventualmente de dirección ¿no? pues 76% de los 101.000 tiene más de 30 años de edad entonces vamos hablando de una carrera equitativa ¿no? la tasa de ocupación el 96.3% a nivel nacional es de 95.9% cuando se hace el estudio o sea que tiene más empleo esta carrera que el resto país 12% de informalidad si la informalidad del país es 60% pues está muy bien posicionado con estudiar licencia sector de finanzas para tener un trabajo formal 82% son subordinados o sea la gran mayoría de este tipo de funcionarios o de profesionistas son empleados 80% y el ingreso mensual promedio es de 28.300 pesos pero fíjese las mujeres de esos 28.000 promedio ingresan 26.000 los hombres 30.000 no está tan inequitativo pero está inequitativo por supuesto en esa tesitura podríamos pensar que es una carrera bastante equitativa en términos generales ¿no? bueno pues déjenme me traigo la carrera de derecho que abusivo hablé de mis dos carreras en derecho en México hay un 1.2 millones de abogados de los cuales este pues es la más amplia carrera con más personas existente ¿no? ojo con este dato 56% somos hombres 44% son mujeres no está extremadamente inequitativa 80% tenemos más de 30 años solo el 67% son subordinados aquí es menor porque muchos nos dedicamos por nuestra cuenta propia a trabajar ¿no? el ingreso ronda los 20.000 pesos al mes en promedio mujeres 18.200 hombres 20.800 tampoco es tan inequitativa la carrera de derecho ¿no? bueno ahora si me voy al estudio de de marzo o el estudio ícono mujeres en las empresas y luego entre signos de interrogación hemos avanzado hecho por el INCO en octubre de 2023 vamos a hablar de empresas que ejercen gobierno corporativo ya sabe esa cosa de la que hablo los miércoles a veces en donde un consejo de administración es la representación y principal facultado y responsable de la empresa en nombre y para los accionistas y dirige a los directores y a todos los a la gerencia y operación de la empresa es un ente colegiado en donde puede haber un presidente un secretario un tesorero y las vocales necesarias hay empresas donde tienen obligatoriedad de ejercer estas prácticas como lo son las que cotizan en bolsa y hay empresas que pues las tienen por gusto por mejor administrar su empresa porque es lo más eficiente pero en particular de las que cotizan en bolsa el INCO destaca lo siguiente número uno para empezar estamos haciendo un análisis de 200 empresas o sea si de 15 mil grandes solo 200 cotizan pues imagínense la situación ¿no? en fin en México 13% de las sillas de los consejos de administración son ocupados por mujeres ¿cómo? el 87% de los cargos no hay mujeres son hombres inequidad extrema ya le dije la constitución de un consejo de administración hay un presidente consejero hay un presidente tesorero un presidente secretario solo en el 7% de los casos hay un presidente mujer o sea de los 13 puntos porcentuales donde mujeres ocupan 7 puntos son la presidenta del consejo de administración 24% de las empresas cuentan con un consejo conformado exclusivamente por hombres o sea en una cuarta parte de estas 200 empresas en 50 los consejos son únicamente hombres lo que quiere decir que en las otras 150 empresas por ahí tienen una mujer por allá tienen otra mujer por allá tienen otra mujer no hay mucha generalidad digo dado los números y se plantea que se mejoró en un punto porcentual respecto al año previo del estudio a este ritmo dice el INCO vamos a lograr equidad equidad paritaria hasta el año 2052 o sea en 27 años esto esto realmente es un tema que pudiera sujetarse pues es correcto es incorrecto cuál es la situación y la respuesta de nueva cuenta los empleos mejor pagados no los ocupan las mujeres pero si hay mujeres suficientes según comparar carreras o sea digan no es que no están preparadas ahí están los números la mitad de las abogadas del país prácticamente son mujeres la mitad de los financieros del país prácticamente son mujeres no entiendo dónde estaría el argumento de que no estén preparadas ahora bajemos del consejo de administración que al final del día es gente elegida por los dueños para ocupar la responsabilidad plena de la empresa ok quizá haya sesgos de amistad y compadrazgo lo cual sería absolutamente negligente y contrario al gobierno corporativo pero pues bueno ándele pues así quiere manejar su empresa va pero las direcciones generales financieras legales y demás gerencias de toda la estructura de alta gerencia deberían ser los mejores en ejercer la función échale ojo en las áreas jurídicas sólo el 25% son mujeres dirección general jurídica en las direcciones financieras sólo el 11% son mujeres de nueva cuenta no hay gente preparada acabo de mostrar los números de compara carreras de las 184 empresas analizadas 7 tienen una mujer como directora general o sea el 4% y sólo 1% de las empresas tienen mujeres en las tres direcciones relevantes la general la de finanzas y la jurídica pum no hay inequidad discúlpenme usted pero estamos hechos garras en función de políticas públicas necesarias para estructurar esto ojo hay muchas mujeres 1% en la misma empresa los tres puestos principales son de mujeres aquí estos números bajos bajos pero se han ocupado por mujeres exitosas como las que me acompañaron en la mañana en el evento que desarrollamos en la NADE de conmemoración del día de la mujer 11 abogadas del más amplio éxito de todo el país no se trata de menospreciar lo que han hecho y señalar necesitan a fuerza estas acciones afirmativas se trata de entendiendo los números necesitamos más mujeres en esos puestos y por lo tanto tenemos que hacer algo para que se acelere el proceso yo no sé si son cuotas yo no sé si son imposiciones de mercado como la de cumplimiento de obligaciones para las maquilas y los proveedores que le tengas bien cumplimiento de obligaciones de certificación de equidad yo no sé cuál sea la acción afirmativa necesaria sí sé que tiene que ser bien planeada parametrizada y fijada con fechas plazo para medir sus efectividades sí sé que se requieren hacerlas bien y no como las iniciativas de ley todas chafas que mandan de repente muchos legisladores pero no entender que tenemos que hacer algo para inducir esta equidad nos va a seguir llevando a perder ese 15% de producto interno bruto potencial y más porque ese 15% solo parametriza equilibrar en hoy y más si hiciéramos las cosas de una manera más adecuada mejoremos el pensamiento se nos acabó se nos acabó el programa nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en solo negocio radio pase usted un excelente fin de semana y muchas gracias Arturo por tu apoyo hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo